Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con la parte 2 del nuevo capítulo, como habéis dicho. Chicos, ya hice reacción a parte 1 de este contenido. Les recomiendo que si no la vieron, entren al canal y se vean la parte 1, así pueden entender la parte 2, porque si no, no van a entender de qué va la historia, ¿bien? Ya saben que voy a estar censurando muchas cosas por las políticas de YouTube, para que no me pongan el león amarillo en el video. Si ven cosas censuradas, no se preocupen, no es horror del video de acá, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas. Vamos ahora sí a comenzar con el video, pero antes de comenzar, quiero decirles que si quieren verlo completo sin reacción, o sea, sin aparecer yo hablando, pueden hacer clic acá abajo en el botón, quise unirse y una vez que ustedes unen al canal, se van a la pestaña comunidad de este canal de YouTube y ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que puedan verlo, tal y como están viendo aquí en el costado que está apareciendo una imagen ahí, ¿bien? Ahí se puede ver claramente que están todos los capítulos. Vamos ahora sí a comenzar con la parte 2. ¿Por qué te escapaste otra vez? Porque nadie me quiere, nada más les estorbo. Pero si ellos se quieren adoptar, mijo. No es cierto, nomás se enojaban conmigo. La verdad, lo único que hago es echar todo a perder. Soy... Una pregunta, no sé si esta es la parte... Ah, sí, 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 bueno, el tipo se escapó, capaz que se andaba portando mal y lo regañaron los padres adoptivos y por eso se anda escapando. ¿Cómo te vas a escapar si ya estás adoptado? Vean cómo se escapa y se vuelve para acá, para el lugar donde adopta al niño. Qué pesado este niño. De verdad, me estresa. Dice que está aquí, pero de verdad no creo que lo vuelvan a buscar. Cada vez va a ser más difícil que lo quieran adoptar. Y de verdad eso me preocupa mucho. Es que él no pone de su parte, madre. Se lo llevan, lo regresan por lo mismo, porque no se porta bien. Ahora él fue el que se regresó. Bueno, ahora él se regresó. Mientras tanto vamos a ver qué están haciendo estos dos. Viven que seguro se andan peleando. Esto lleva dos días en el hospicio. Tenemos que ir a buscarlo. No, 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 no. Él no quiere estar aquí. Se porta mal, rompe todo. ¿Ya lo viste? Bueno, tal vez somos muy injustos con él, con lo de las macetas y las monedas. Voy por él. No, Tamaris, espera. Desde que llego aquí no hacemos más que pelear. ¿No te das cuenta? Porque obviamente vienen discutiendo por el niño, ¿ok? Pero a ver, este tipo piensa que es un error que hayan adoptado a Beto y decide irse de la casa, ¿ok? Y vean la cara de la chica, cómo queda. Pero ella en realidad está preocupada por el niño. Vamos a ver dónde está. No, no, el error fue que Rodrigo no quería desde el principio. Él solo lo hizo para darme gusto. ¿Pero usted sí quería a Beto? Sí. Fue como nos dijo. Desde que lo vi, mi corazón supo que era él. ¿Pero hizo un matrimonio? No, no sé. Yo no sé si se salve. Bueno, me parece que esta chica no le importa mucho el matrimonio, ¿ok? Si lo tiene que romper para recuperar a Beto, ya estamos viendo claramente que lo va a romper. Vamos a ver dónde está Beto, que ya lo traigan para acá con esta chica. Yo pienso igual que podrían educar al niño de otra manera, no sé cómo para que entiende. Pero de verdad no pone de la parte el niño. Vamos a ver que ya volvió la chica con él. Beto, ¿podemos hablar? No soy un ladrón. Solo estaba guardando la moneda que había en el suelo cuando el señor entró y me gritó. Ven, ven, por favor, ven. Mira aquí. A ver, hablen, hablen. Cero y feo. Pero no soy un ladrón. No, no eres feo. Es que quiero proponerte algo. Te propongo que nos demos una oportunidad tú y yo, ¿sí? No entiendo. Lo que pasa es que Rodrigo se fue. Rodrigo se fue de la casa y ahora lo que le está diciendo es a este niño que se vaya con ella sola. A ver si así puede ser como que más tranquilo. Igual por lo que veo lo están acusando de haber robado cuando él dice que no lo hizo. Entonces es un poco entendible que se haya enojado. Ahora, si ya te adoptaron, irte de la casa de tu padre adoptivo para este lugar solo porque te regañaron. De verdad, a mí sinceramente no me parece. Tú no puedes estar yéndote cada vez que te peguen un reto, ¿ok? Porque eso es normal que te den un reto. Bien, vamos a ver que se va a ir a la casa de nuevo con este tipo. Con esta tipa, digo, se terminan abrazando ahí, pero vamos a ver. ¿Y pa? Ah, está llorando obviamente por el tipo, ¿ok? Porque por más que haya preferido a él, le duele. ¿Ese fue Rodrigo? Sí. ¿Lo quieres? Claro, sí. Muy bien. Muchísimo. A lo mejor igual yo me voy para que él regrese. No, no, no. No, 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 no. Si él realmente la quisiera, ¿ok? Sabría cómo manejar la situación contigo. Yo creo que hay manera de poder hacer que este niño cambie, ¿ok? No hay necesidad de que tú te vayas. Si el tipo le amara, haría el esfuerzo, ¿ok? De poder llevarla contigo, ¿bien? Obviamente esta no va a permitir que este niño se vaya. A estos perros ladran, de verdad, me da una rabia, una bronca. ¿Se regresa? Yo espero que sí. Pero por ahora, solo somos tú y yo. ¿Sí? No, al parecer van a ser ellos dos mientras tanto, pero en fin. Está muy bien y mereces tenis nuevos. ¡Ay, le compraron tenis nuevos! Están súper padres. Gracias. Gracias, ay, de nada. Y ahora, vamos a preparar esos panquecitos que tanto te gustan, ¿sí? Va, va. Mira, necesitamos, ¡ay! Bueno, mientras tanto que preparan los panqueques, acá no hablan, solamente están ahí preparando, están jugando con una música de fondo, de verdad, no hablan nada. Ya me lo estoy resumiendo, no sé, mientras tanto que estos dos... Vean lo bien que se llevan, ¿ok? Quiero saber dónde está el que era novio de este, de esta diva. Está bien rico. Y espérate a que pruebes las malderras del dicho. ¿Es lejos? No, está muy cerquita, mira. Ahí se ve. Vamos, 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 por favor, vamos, vamos, vamos. ¿Quién llega primero? Bueno, vamos a ver que se van a ir al dicho bien. Vamos ahora sí a ir con el segundo bloque. Vamos a ver. Necesito que me cargue esto acá. Vamos a esperar a que cargue ahora. Mi nombre completo y mi número celular, por cualquier cosa, Beto. ¿Tengo que ir a fuerzas? Tenemos que probar hoy. Es muy importante que vayas a la escuela. Ah, es la primera vez que va a ir a la escuela el niño. Ok, bueno, vámonos. Entonces ya directamente cuando esté en la escuela, gente, vamos a ver. ¿Qué vendría a ser acá? Este tiene una pinta de que le van a discriminar.